Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio Ivo, vamos a divertirnos un rato con Clashmini. Me entra Wipo ahora mismo. Bueno, lo primero de todo quiero dar las gracias a... Quiero daros las gracias porque he visto buena respuesta en los últimos vídeos de Clashmini. Y gracias a Álvaro Ibañez, a Iván Muñoz por ver los vídeos y por dejarme comentarios, básicamente. Mientras, vamos a ir abriendo esto y vamos a seguir con la rondita de vídeos de haciendo con tienda. Hemos jugado las últimas veces con el monje, con la luchadora real y con la doncella escudera. Vamos a ver si conseguimos la tritón. O el tritón, más bien. Bien, y esto, ¿qué pasa? Se me desconecta, lo arreglamos en medio segundo y vamos dándole a jugar. Voy actualizando la capturadora y me cago en la marsalada. Ahora se escucha. Vale, me cago en la marsalada porque me ha entrado Ipo justo cuando tengo momento de grabar el vídeo. A ver, bien, la tritón, que es lo que esperábamos. Y uno de los vídeos voy a intentar... Uf, le vamos a mejorar, pero cura 10% por impacto de la super. Pues creo que sí, los ataques base obtienen área de efecto. Uf, me interesa también la segunda, pero... Vamos a darle a esto. Y ya está. No lo he ocultado. Pero bueno. No pasa nada. Vale, esto me aturde, no me aturde. Y como me curo cada vez que hago la ola, pues salgo beneficiado. En la siguiente ola, a la luchadora real la mando a Brave Sparrow. Y vamos a ver el dorado. Vale, se cura poco y un legal. Perfecto. Con poco gasto. Vamos a ver qué nos toca ahora de opción. Vamos a coger el duende con daga. El clon es que me interesa con este, en verdad. Sería la bomba. Y esto infringe daño... Creo que sí. Uy, perdón. Le vamos a dar más 10 de daño. Y este... Vamos a sacarlo aquí. Ah, le vamos a dar al... Qué rabia. Le hemos dado al clon en vez de... A la aldeana. Oye, dos con duende y luchadora real. Vaya coincidencia, ¿no? Vaya fucking coincidencia de mierda. En verdad, no me gusta nada. Hemos salvado ahí, por suerte, un poquito al duende con daga. Y me los cargo a los dos. Dos ronditas. A ver, vamos a por el minero. Buf, es que lanzar rocas... Me puede venir bien. Y lo vamos a poner... Me interesa aquí porque... Al siguiente... Todos tienen luchadora real o... O es cosa mía. Y ahora aquí... Inflige 16 de daño a Turde. Creo que vamos a darle a Turde. Creo que sí. Vamos a Turde. Y... Vamos a darle así. Vamos bien. Hemos ganado todas las rondas por ahora. Vamos a ir así. Esa curandera no mola nada. Y el clon se lo hemos... Quitao. Vale. Le dañamos ahí a los tres. El duende con lanza no va a ser suficientemente bueno. Me aturde. Ah, qué rabia. Esta ronda la vamos a... A perder. No pasa nada. Me cargo ahí. Uh, solo queda el... Este, pero se va a curar. Claro. Maturde y se cura. Yo me curo, pero poquito. Y pierdo. Yo por un pelo de culo. ¿A cuánto se quedó de vida? A tres de vida se quedó, eh. Ah, contra este nunca me había enfrentado. Vale, vamos a darle a reroll. Buf, tampoco me interesa... Voy a coger el minero. El minero puede estar bien. El minero... ¿Y esto qué? Creo que le vamos a dar... Los 16. Y el minero... Es que el minero... Me interesa, pero aquí yo creo. ¿Y este qué? Eh... ¿O tiene furia cuando está aislado? Creo que sí. Vamos a darle esto. Vamos a darle un reroll. Vamos a darle... Esto. Y este... No me ha dado tiempo. No... No hemos clonado ninguno. Supongo que ya la siguiente ronda tendré que clonar a alguien. Al que me salga, básicamente. Creo que me salía bueno... Un P.E.K.K.A. Yo creo. Un P.E.K.K.A. Para este... Me vendría deluxe ray. Este no me interesa, tío. Ninguno de los dos. Vamos a darle... Buf... Tampoco... Tampoco... Vamos a coger este. Pero no me interesa realmente, ¿eh? ¿Este qué? Eh... Cada cinco segundos... Se vuelve invisible. Tres segundos... Y vamos a sacar a... A este. Vamos a darle así. Está guay... Porque tenemos aquí a los pícaros... Tenemos aquí a los duendes... Y tenemos también... Eh... Esto de... Más dos de energía inicial. Así que... Tenemos ahí... Un buen set. Le hemos clonado... ¡Eh, eh, eh! La... La... Ay, la furia esa... Bueno, nos hemos curado ahí bastante con el héroe... El minero que... El minero que... El minero no se carga en la aldeana... En la aldeana sería... Genial cargárnosla... Se cura... Pero... Nah, este se va... Nos va a fastidiar el... No me he curado... Vale... Uff... Sobre la bocina hemos ganado, ¿eh? La verdad es que el tritón con el este de curarse... Cuando... Tal... Está guay. Vale... Velocidad de ataque o más uno de puntos de daño... Creo que le voy a dar... Velocidad de ataque... Este... Impacta ocho veces... La super... Regenera... Creo que le vamos a dar a regenerar... Y... Este... Pues... O este... Los ataques... Endidura... Endidura... Los ataques base impactan... Vale, vamos a darle endidura... Y a ver si sobrevivimos esta rondita... Vale... La endidura nos ha venido muy bien ahí... Y... Mirad que bien... Que bien... Hemos hecho un buen set... Y aún encima el tritón... Golpeando en área... Golpeando a varios... Recuperándose... Eh... La verdad es que es muy buen héroe... Si tienes un buen set... La verdad... Incluso si lo juntas con uno de curación... Buah... Que lo cura la... Valkiria, ¿no? Como aguanta la Valkiria... Y recuperándose... Pues hemos tenido suerte... La verdad... Pero... Como aguanta la Valkiria, eh... Vale... Este que... Los ataques empujan... Más este... Obtiene la energía máxima... Pues contra el... Mini P.E.K.K.A. Me va a venir súper bien... Porque aún encima tengo el clon... Y espero que el clon también venga con... Con... La energía al máximo... Estaría brutal eso... Tengo que buscarme algo donde poner el iPad... Para no estar viendo así hacia abajo... Tantísimo... Sí que es cierto que ahora puedo ver la reacción aquí... No tengo costumbre... Lo veo mejor en el iPad... Pero bueno... Lo veo incluso más grande... Pero bueno... Vale... El Mini P.E.K.K.A. No el... El Esparachín Clon... No sale... Y... Qué pena... Esta ronda no sé yo, eh... Ay... Qué pena... No coge por medio al Mini P.E.K.K.A. Ese Tritón... Vamos ahí... Frenesí... Me lo llevo al este... Y el final de siempre... Él se cura... No me curo, eh... No me estoy curando ahí... Y se lo lleva él... Me ha pasado esta vez... Como hace dos, creo... O hace tres... Y seguramente con este mismo tío... Vale... Punto de partida... Nueve puntitos... Vamos a llevar la Super... Más uno de daño... O... Alarde... Más uno de daño... ¿Qué más me falta por chetar? Cualquiera de estos dos... Pues nada... Vamos a llevar todo... Y no creo que me hubiese... No tengo nada más... Para mejorar... Hemos mejorado todo... Él también va a mejorar... Seguramente el Mini P.E.K.K.A. Y la Aldeana... ¿Verdad? Sí... Cuando derrotan al héroe... O... Va... Bueno... Esto... Del mago... Sí... Mejor al mago y al Mini P.E.K.K.A. Bueno... Ya no hay nada que hacer... Seguramente quedemos segundos... Pero bueno... Bastante bien lo hemos hecho... El héroe se va a morir... Entonces la Aldeana coge un escudo... El Mini P.E.K.K.A. Nos lo cargamos en este caso... ¡Oh! La curó... Bueno... Bien, bien, bien... Vale... Esta vez nos lo llevamos... En la mejora de daño de los dos duendes... Parece que se ha notado... Más de lo que... Podría pensar yo... Y nos llevamos el orito con el tritón... La verdad es que tiene muchas posibilidades... Me ha coincidido también... Muy bien con el espadachín... Para que tenga esa sinergia... Me ha coincidido todo bastante bien... Pero también lo hemos decidido nosotros muy bien... No fue así con... Con la doncella... Entonces... Pues bueno... Un poco... Un poco de todo... Se nos junta ahí... ¡Uy! A tiro de piedra de conseguir otro más... Y vamos a ver... Hemos usado el espadachín... Vamos a mejorar... ¿Qué más hemos utilizado? No hemos usado ninguno de estos... El monje... Nada... El tritón... ¡Uy! Pero el tritón yo lo tengo ahí al máximo... Hemos usado el lanzarrocas... Bueno, al máximo... Lo tengo a nivel 7... ¿De cuántos son? De 11... De 11... 15... ¡Uf! Son muchos... Vale... Hemos usado el lanzarrocas... Hemos usado los dos duendecillos... ¿Vale? No me dejas... Refin... ¡Ah! No tengo más... No tengo más... No tengo más... Disculpe, Mua... El peca... Que ya lo tengo... En verdad ya lo tengo... Pero bueno... Tenemos algo aquí para las máquinas perdedoras... Tenemos 5... Vamos a probar el montapuerco... A ver, a ver... Nos sale algo epicardo... ¡Ah! 5.000... Está bien las 5.000 monedas... Pero no es lo que yo busco... Vamos a ver... Más 1.000 monedas... Le damos aquí... 500 moneditas... Otras... 1.000 moneditas... Y... La ultimísima... Apertura... Una epicarda... Tuturuturu... Nunca me ha salido esa legendaria con nuestro hitita... 40 más... Vamos a refinar... Vale... A ese duende que me quedó... Ahí pendiente... Ok... Perfecto... Y... Minero utilicé... Usé... El minerito... Tenemos aquí otro... Vamos a ver que nos sale de aquí... 3 más... Para tirar... Vale... Sin más... Y... Nada... Pues vamos a... A usar... A refinar al lanzadagas... Nos llevamos ahí... Eso... Y... Perfecto... Pues... Pues nada chavales... Lo vamos a ir dejando por aquí... Abriendo estos últimos... Que no sale nada del otro mundo... Si sale para refinar... Pues lo siento... Lo dejo para el siguiente vídeo... Y espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Os haya entretenido... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y además a vuestros enemigos... Espero veros pronto... En el siguiente vídeo... ¡Que no me falléis!